¡Buen día! Esto es Dinámica Mental. Los seres elementales. ¿Qué son y por qué? Se les considera formadores y protectores. Básicamente están divididos en cuatro grupos, o elementos, que son. Los ya conocidos aire, que se les llama silfos, sílfides o silvestres. Fuego, que son los salamandras o volcanos. Agua, estos son llamados ninfas e ondinas. Y tierra, que serían los pigmeos o gnomos. Estos seres solo son visibles para ciertas personas. Para estos seres hay muchos nombres y conceptos. Pero en este video trataré de tocar los temas más importantes. Los seres elementales no pertenecen al mundo material como el ser humano, ni al espiritual como los fantasmas. Viven en un mundo intermedio, pero pueden habitar en ambos. Tal vez esto es un poco difícil de comprender, pero esto es lo fascinante de estos seres. Se les representa con formas antropomórficas. Y se cree que existen mucho antes que los seres humanos. En muchas culturas se les invocaba básicamente para pedir favores, calmar tormentas y sofocar incendios. En la actualidad este conocimiento se ha perdido casi totalmente. Estos elementales se dicen que vibran a una gran velocidad. Tal vez por eso es complicado verlos o tener comunicación con ellos. A menos que sea voluntad de estos seres poder verlos. Son amados y odiados. Son seres duales, traviesos, inconscientes, juguetones, con poco o nulo sentido de la moralidad y responsabilidad. Se mantienen como en un estado infantil. Son como el niño que no sabe distinguir lo bueno de lo malo, al 100%. Por esto que menciono anteriormente, muchas veces son manipulados para ser utilizados en trabajos de magia negra. Los seres elementales viven muchísimos más años que los humanos. Pero al carecer de alma, al morir desaparecen para siempre. A diferencia del ser humano que tiene un alma inmortal y viene la llamada reencarnación. Se cree que si alguno de estos seres se casara con algún ser humano, ganaría un alma. No, 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 no. Los nombres que se le dan a cada uno de estos son solamente para catalogarlos y poderlos identificar de alguna forma. Todos estos seres tienen muchos subtipos, así como los humanos que tienen razas y facciones. Se dice que estos elementales comen, forman sociedades, visten, construyen hogares y familias. Igualmente se cree que son sabios y honestos. Mencioné al inicio que cada elemento tiene su representante y estos no interactúan mucho entre ellos. Como quien dice, cada facción o grupo se mueve en el elemento que corresponde. Un ejemplo, los seres humanos vivimos sobre la tierra, así como las ballenas que viven en el mar. Se dice que estos llamados seres elementales fueron creados para cuidar de la creación, cada uno en su propio elemento y que la madre naturaleza o este plano dimensional estuviera en equilibrio. Existen otras versiones de estos seres elementales, depende la cultura. Estos son los guardianes de los secretos de la diosa madre tierra. Estos seres desarrollan relaciones entre sí y con los seres humanos. Simbolizan la energía de la naturaleza. ¿Qué representa cada uno de estos llamados elementales? Número 1. Silfos, silfides o silvestres, que son los espíritus de aire. Son los seres de la física y están relacionados con las artes. Son expresiones de la palabra y el intelecto. Son seres de increíble belleza que ofrecen transparencia y desapego. Número 2. Salamandras o vulcanos, representan la voluntad, el poder y la intensidad. Su naturaleza es incendiaria. Son volátiles y peligrosas para aquellos que tienen contacto con estos seres. Número 3. Ondinas, ninfas o sirenas. Son los espíritus del agua. Estos seres incrementan la capacidad de sentir y acceder a las emociones, principalmente en el amor. Son reconocidos por su conexión con los sueños, la sensualidad, la alegría y el erotismo. Número 4. Rigmeos o gnomos. Vinculados con la tierra. Estos representan el deseo de trabajar la materia física. Estos seres transforman el mundo para que el valor de las cosas sea duradero. Es hermoso y mágico pensar que estos llamados seres elementales provocan el equilibrio con los elementos de la naturaleza y nos permiten valorar la relación directa que tenemos con esta. En futuros videos trataremos a fondo cada uno de estos seres elementales. Esto fue Dinámica Mental. Si te gustó el video, te pido like y te suscribas. Muchas gracias.